Muy buenas noches, damas y caballeros, gracias a todos y todas por estar acompañándonos en esta oportunidad, en este encuentro virtual, con dos de los grandes del equipo de Águila Cibaellas, protagonistas de este encuentro en el Estadio Cibao, Joan Camargo y Robert García, nos acompañan en esta noche para interactuar con los medios y, por supuesto, con sus representantes de inmediato, habilitamos los turnos de pregunta y damos el primer turno para Béisbol Caliente, Pedro Rosario, puede resucitar su micrófono y tener su intervención. Saludos, muy buenas noches para todos, bendiciones. Pedro Rosario desde Cleveland, Ohio. Esta pregunta va para los dos, cualquiera de los dos me la puede contestar. Bueno, ya tarde en el juego, le iban tirando un no-hitter a ustedes. ¿Cómo estaba el ánimo en el dogao? Pero luego, ustedes hicieron, si podríamos llamarle, los toros del este le llaman el torolío, hoy yo le llamo el águis rebú. ¿Cómo se sintieron ustedes después de ese estreno de tantos hits que ustedes dieron y le enseñaron a ustedes que las águilas son las águilas, como decimos allá en Santiago? Bueno, sí, primeramente le damos la victoria a Dios. Yo me siento bien contento. Básicamente, cuando tú tienes un compañero atrás que te respalda. Y bueno, o sea, de un equipo, una familia, lo que vamos creando aquí, esa química, que sabemos que hay personas así que pueden cambiar el juego como otras personas. Y bueno, yo le diría gracias a Dios por este señor aquí, que puso la cosa buena y nunca el equipo cayó, siempre estaba animoso. No sabíamos que íbamos a bajar la cabeza y íbamos a salir adelante. Sí, no, claro. El equipo en ningún momento se dio por vencido. Eso es lo importante de nosotros, de luchar hasta el final. Nosotros somos un equipo de guerreros y gracias a Dios fuimos al terreno a competir y las cosas salieron positivas. Damos la participación a Luis Tomás Rai. Puede resumptear su micrófono y agotar tu nombre. Buenas noches, Robert, Joan. En el caso tuyo, Robert, ¿qué cambió en ese turno de la séptima entrada con relación a los turnos que agotaste frente a Pablo Espino en la primera serie de entradas? Yo seguí con mi plan, seguí con mi plan. Me enfoqué más porque cuando tú sabes que tú tienes a tu alrededor en posición anotadora, pues obviamente uno se enfoca más en los turnos, tú sabes, y trata de producir, trata de buscar un buen picheo y hacer un buen ajuste. Damos la participación a Rafael Valdayán. Puede votar tu nombre de preguntas. Bien, mi pregunta es para Joan Camargo. Precisamente en ese turno importante, no había podido producir lo suficiente con el equipo, pero en un momento clave, vio este ratazo que realmente prácticamente le puso la tapa al pomo, al partido a favor de la Zayla. ¿Qué picheo viniste a buscar ahí? Te vimos muy excitado, sobre todo demostrando con la camiseta y lucha de que eres un hombre que la defiende a capa y espada. Bueno, sí, o sea, yo, ¿qué te puedo decir? Era un turno sabiendo que era clave, íbamos ganando por una. Y bueno, o sea, teníamos un hombre en posiciones anotadoras y yo básicamente salí como un león, o sea, ¿qué león? Yo soy Águila. Yo salí con toda. Y entonces, bueno, salí a buscar mi picheo, gracias a Dios se metió abajo del conteo. Y bueno, ya yo dije, me toca a mí. O sea, esta parte del juego aquí, bueno, guajaquearlo. Y bueno, gracias a Dios me dio el picheo ahí para hacer el contacto lo suficiente para poder sacarle del parque. Damos la participación, Alfredo Villasmil, puede agotar tu otra pregunta y le escute a tu paso. Muchas gracias. Bueno, Robert García y Johan Camargo. Bueno, Robert, ha sido la base ofensiva del equipo, ha jugado en la segunda. Le Phil, ha sido designado y hoy te fuiste para la calle. Pero la pregunta es para los dos. No es fácil sacar un partido de abajo, después del dominio dictatorial que tiene Pablo Espino, se los empata y a Maiko Navarro y ustedes siguen con esa fortaleza mental. La pregunta para ti, Johan. Tenías un solo hit en diez turnos y conectas eso. ¿Cómo fue la parte mental? Y tú, ¿qué has hecho, Robert, para estar bateando durante toda la serie y adaptarte a cualquier posición defensiva? Porque ha jugado prácticamente, lo único que te falta es quechar. Entonces, para que nos diga cómo ha sido el mindset que has tenido en esta serie semifinal. No, tú sabes que el error mío es jugar todas las posiciones. Que ya no te aseguro mucho ni fichar, pero después, donde quiera que me pongan, pues yo siempre voy a estar disponible para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar siempre. Poniendo ese granito de arena ahí, 100%, y no, haciendo ajustes, haciendo ajustes. Tú sabes que a veces uno se mete un slum y lo que hay que coger es la cosa con calma y seguir trabajando, que en cualquier momento las cosas comienzan a fluir. Bueno, Cisa, como lo digo ahí, tú sabes, nunca bajas la cabeza. Siempre tenés la fe en Dios y la confianza de que esto va a salir bien. Yo sé que esta parte del momento sabemos el error que tenemos aquí. Sabemos que tenemos ese corazón para jugar a pelotas. Lo sentimos cuando fallamos y que no. Pero siempre levantamos la cabeza, siempre nos empujamos entre los dos, porque de eso se trata, una familia. Y bueno, gracias a Dios, en ese turno siempre trato de concentrarme más y nunca perdí la fe, sabés que las cosas van a salir bien. Y bueno, gracias a Dios en ese momento se dieron. Damos la participación al superprofe. Podría votar su turno de pregunta. Robert García, 4.67 de promedio en esta serie. 750 con corredores en posición anotadora. ¿Qué ha estado haciendo Robert diferente que no hizo en una temporada regular donde solo bateaste el 2-16? Sí, no, tú sabes, yo he tratado de controlarme un poco más la ansiedad de querer ir al home y hacer el error yo, tú sabes. Si no, he tratado de jugar para el equipo. Y gracias a Dios, ese ha sido uno de los fundamentos que me ha ayudado. Tratado de poner la pelota en juego y ayudar al equipo a ganar. Y las cosas están saliendo muy bien. Una última participación para Benjito Ortiz puede discutir su micrófono. Muchas gracias, Ileana. Buenas noches a todos los colegas que están en este meeting zoom. Felicidades a ustedes, Robert y Camargo. Camargo, ha sido un jugador oportuno. En ese momento, llegaste en un momento donde las aislas necesitaban un batazo y se esperaba un camargazo, como se le bautizó aquella vez con Lisey. Ese tipo de momento te sube la adrenalina a ti. Esa es para ti y para Robert. Robert, hemos visto que te ha dado resultado no halar la pelota. ¿Trabajaron esa parte ustedes con el coach de bateo? Bueno, sí. Para mí siempre, esa neotología trabaja sin descansar, básicamente. Yo me quedo bateando de más, ya sea en el siguiente grupo, el que sigue. Y siempre buscando esa mentalidad de que seguí empujándome, empujándome. No perdí la fe de que las cosas van a salir bien y las cosas van a cambiar. O sea, las cosas son así. Entonces, en esa oportunidad, sabiendo que anteriormente hay pichos para, tú sabes, para hacer la misma situación, hackear, como quien dice. Y bueno, ya uno se cansa, tú sabes, como que va cogiendo ese ajuste. Y bueno, ya digo, ya llega el momento cuando los pichos se meten abajo de las cuentas. Y yo dije, bueno, este es un momento para, como quien dice, arlo o mueres. Entonces, eso fue lo que pasó. Básicamente me dio el picho y bueno, gracias a Dios se conectó el batazo. Sí, me preguntaste que si he estado trabajando con el pichos. Claro que sí, desde el inicio, desde el inicio de la temporada. Hemos estado trabajando y haciendo ajustes, tú sabes, arreglando las pequeñitas cosas que uno falla. Y hoy, pues, fui a batear y tratar de hacer los ajustes que él me venía diciendo del inicio de la temporada. Tranquilo, para el medio y tira tu mano. Y gracias a Dios, hoy conseguimos un buen contacto. Bien, gracias a todos y todas por haber participado en este encuentro virtual llevado a cabo por la organización de Águilas y Baileas. Les recordamos que estas entrevistas son colgadas en nuestra cuenta de YouTube oficial, Águilas y Baileas. Gracias a todos y todas. Felicidades de la noche.